Una línea de alto vuelo, así es la Taravita o Garrucha, que gracias a la gobernación de Riseralda está conectando a las comunidades indígenas ubicadas en ambos extremos del río Agüita, en Santa Rita, donde viven más de 500 indígenas de la zona rural del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico. Cruzar este hermoso río montado en una Taravita es toda una experiencia que está causando alegría y bienestar entre niños, jóvenes y adultos, quienes ya no deben desplazarse por caminos estrechos durante varias horas para llegar a otras comunidades cercanas. El gobernador Víctor Manuel Tamayo visitó este sector y en compañía de los líderes y la comunidad indígena compartieron la experiencia de transportarse en la Taravita. Niños, madres, padres, campesinos, docentes y demás personas del sector se benefician de esta opción de transporte, en el que la gobernación de Riseralda invirtió 90 millones de pesos. De esta manera, nuevamente, el gobernador Víctor Manuel Tamayo cumplió el compromiso con los indígenas, quienes cuentan con un gobernante que los escucha, acompaña y es sensible a sus necesidades más sentidas. Gobernación de Riseralda. Sentimiento de todos. Gobernación de Risalda. Sentimiento de todos.